Chichichi 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 Leonel 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 Si estas con Leonel levanta tu mano Si para el 20 eso es positivo levanta la mano para arriba Si estas segura de que eso va a faltar Para todos mis mayores carlos Y donde esta la gente que ya se hizo su selfie Ya todo el mundo hizo su selfie Ya